Onix, on, on, oh, Onix, Sinfónica, 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 Sinfónica. Yo soy muy enloqueto, Tienes mucha curiosidad A ti poquito te conoce. Me gusta como lo hacemos a mí, Es diferente poseer. Oh, no más, Quiere conmigo nada más, dice la de las demás, dice que ella no la hace, cuando te merece, cuando me lo haces a mí, soy el dueño de lo que tú cargas ahí, aunque piense mal de mí. Uso tu belleza en mi contra y te aprovecha, eres una bomba con candela en la mecha, como mi amor no sospecha, cada vez que se descuidan los flechas, la talla mil veces que te queda en lao mío, pero a la vez que trato sin performación, yo y yo, desorientado sigo perdido, no me maten, 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 no me maten. Tu me maten, no me maten, no me maten, no me maten, no me maten. Siempre me dicen que me guías, paso nada más, pa' que tú me llamas, paso nada más, es que mami, con eso nada más, tu me maten, no me maten, no me maten, no me maten, no me maten. Yo sé muy bien lo que tú das, tienes mucha curiosidad, a tu poquito te conocen, me gusta como lo haces mami, es diferente por hacer. my lady, una mamá, quiere conmigo ámar, conoce la te lastima, dice que ella no la hace, cuando te mereja, así, cuando me lo haces aquí, soy el niño de lo que tú calca ahí, aunque piense más de ahí. Seguro que tranque la fuerza, el sistema que traigo contra ti Pégate hacia mí, baby No me da fuerza en el tiempo Besame y róbame el aliento, mujer Pégate, baja, con fuerza sale, dispara Reino de la oscuridad, que me mata en la intimidad Viene, mira y no está jugando Siempre me termina matando, abusándome Malgatándome, acucándome Son sacándome, seduciéndome Siempre piensas lo que no es, pero pides castigo Pa' que ni el uso te lo dejes Y aunque pase el tiempo, por ti me caliento El desafío pertenece a lo que me la quinchura de tu voz Es la que me mata cuando estamos los dos de ella aquí al clon Oye, que te busques besos, mamá El que tú y yo cuando nos subimos Dijimos la bella que eres fábrica integrada Ayúdame como lo hace, mami En diferentes pases Quieres conmigo, mamá Quieres conmigo, mamá No pincelame la tema Dice que ella no la sé Real iglesia conmigo, mamá Haco, 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 haco какое Gracias por ver el video.